Bob Hartman tiene un pequeño paraíso subtropical con árboles que él mismo ha sembrado a partir de semillas, pero durante el verano de 2016 era imposible disfrutar de este pequeño paraíso. En cuanto dabas un paso al exterior tenías 20 mosquitos en tus brazos en segundos. En tus brazos los escuchabas en tu espalda, tu cuello, zumbando en tus oídos. Solo querías aplastarlos en tu cara, en tus orejas y correr de regreso a casa. Fue horrible hasta que rociaron. Estas palabras que me suenan como la versión en insecto de los pájaros de Hitchcock intentan describir la desesperación que vivieron los pobladores del condado de Broward en Miami, Florida en el 2016. En junio de ese año los oficiales de control de mosquitos rociaron un pesticida llamado Nailed. Hartman relata que definitivamente el horror de los mosquitos disminuía después de cada rociada de insecticida, aunque otros pobladores de la región se manifestaban preocupados por los posibles efectos tóxicos que pudiera tener tanto insecticida en el ambiente. Investigadores de la Universidad de Michigan y un par de universidades en China han estudiado la posible correlación entre el uso de Nailed, el insecticida, y retrasos en el desarrollo motriz de los bebés. Aunque no han encontrado evidencia concluyente, de hecho como los bebés se desarrollan a ritmos muy variables, quizás este riesgo ni siquiera existe. Pero esta no es la única historia que encontramos en los periódicos de esa época. Ese mismo año se rociaron otros dos tipos de insecticidas, BTI y permetrina. La permetrina es una sustancia que se encuentra por ejemplo en el red comercial. Después de utilizar este último, la permetrina, 12 veces en Wynwood y la playa de Miami se dieron cuenta que ni siquiera estaba funcionando. Antes de hacer las compras y de rociar la insecticida se debieron llevar a cabo pruebas de efectividad, esto es recolectar mosquitos y exponerlos a cada tipo de insecticida, pero esto no se hizo. Muchos mosquitos hoy son resistentes a la permetrina, en cambio los humanos seguimos siendo sensibles a este tóxico. Este es el sujeto en cuestión, la hembra del mosquito Aedes aegypti. Ella, el mosquito Anopheles y el Culex portan enfermedades por las que mueren cada año más animales que las que toma cualquier otro ser vivo en el planeta incluyendo el humano. Zika, chikungunya, malaria, encefalitis, fiebre amarilla, dengue. El estimado actual de personas infectadas por dengue anualmente oscila entre los 284 a los 528 millones de personas. Estos depredadores se esconden debajo de tu cama y entran por cualquier pequeña abertura de tu casa, esperan hasta que puedan atacar y sacarte sangre. Lo hacen para poder obtener una proteína que este fluido contiene y el hierro para poder hacer sus propios huevos. El Aedes aegypti prefiere humanos sobre cualquier otro tipo de animal para saciar su necesidad y puede picar hasta a 5 personas distintas. 5 personas para una sola comida. Después de comer, ponen lotes de hasta 100 huevos, no todos al mismo tiempo ni en el mismo lugar. Inclusive puede tomarle días hacer la distribución y el mosquito o la mosquito puede tener hasta 5 lotes de huevos en su vida. Por eso esta especie es tan efectiva para diseminar virus. El piquete del mosquito no funciona como si fuera una jeringa. No es que pique a alguien enfermo de dengue e inmediatamente ya puede contagiar el virus a otra persona. En realidad le toma de 5 a 14 días al virus replicarse en la panza del mosquito. Cuando el conteo de virus es suficiente entonces llega a las glándulas salivales. Cuando esto ocurre es cuando el mosquito realmente es portador. Cuando esto sucede y el mosquito te pica, te inyecta el virus junto con el anticoagulante que le permite tomar tu sangre. Esta sustancia del anticoagulante también es la culpable de que nos dé comezón y nos salgan rochas. El mosquito Aedes puede poner sus huevos en agua de todo tipo, desde tanques sépticos hasta tu inodoro. Además, los huevos pueden sobrevivir sin agua hasta por 8 meses y reactivarse al ser mojados. Solo requieren el grosor de una moneda de centavos para que pueda criarse. Esta es la razón por la cual en invierno los mosquitos parecen desaparecer y en verano otra vez estamos inundados. Contrario a lo que muchos de nosotros hemos escuchado, sí existe una vacuna contra el dengue, se llama Denbaxia. Esta vacuna fue vendida para ser usada en el 2015 en México y en Estados Unidos. Posteriormente se vendió a otros 18 países en el mundo. Esta vacuna tiene inconvenientes. Solo se recomienda su uso en el rango de edad de los 9 a los 45 años. Su efectividad depende del tipo de dengue al cual se exponga el paciente posteriormente, ya que como saben hay cuatro tipos, uno de los cuales es hemorrágico. También es más efectiva la vacuna si se aplica a alguien que ya ha sido huésped de alguno de los otros tipos de virus. Su aplicación a personas que no lo han portado aumenta la probabilidad de que en caso de que se enfermen pasados 30 meses después de recibir la vacuna, la enfermedad sea más riesgosa e inclusive requiera hospitalización. Por ello prácticamente no se contempla su aplicación a personas que nunca han sido portadoras del virus. Sería muy útil si lográramos interrumpir la replicación del virus en la panza del mosquito, así éste no se convertiría en un portador o si pudiéramos volver al mosquito estéril o al mosquito o evitar que nacieran las larguas. Hay más de 3.000 especies de mosquitos y ésta en particular no se reconoce por polinizar a pesar de que el macho se alimenta de néctar de las flores. Tampoco ayuda a la descomposición de la basura, por ello al parecer no sería precisamente preocupante si esta especie desapareciera. Siguiendo esta línea de pensamiento, el doctor Scott O'Neill, microbiólogo de la Universidad de Monash en Australia, tiene años trabajando con el tema de acabar con el dengue. Su idea es inyectar al mosquito con una bacteria del grupo Wolbachia. Estas bacterias viven en los cuerpos de los insectos y alrededor del 40% de los artrópodos, lo que la convierte probablemente en uno de los grupos más exitosos de bacterias que hay en el mundo. Esta bacteria se transmite de madres a hijos a través de sus huevos. Cuando un macho infectado se aparea con una hembra no infectada, sus huevos mueren. Cuando una hembra con Wolbachia se aparea con un macho también infectado, los huevos tienen la bacteria y todos los hijos nacen y la desarrollan. En algunas especies como la mariposa luna azul, la bacteria logra matar a los machos de tal suerte que la población puede llegar a tener una relación de 100 hembras por un solo macho. En los piojos de madera provoca que los machos se conviertan en su desarrollo en hembras. Esta habilidad de manipular a su huésped le facilita su reproducción en la naturaleza. Es por eso que Scott pensó que la Wolbachia sería una herramienta ideal si se logra utilizar para evitar que el mosquito contagie el dengue. Scott llevaba años de diversos intentos no exitosos, incluyendo utilizar ingeniería genética, hasta que supo del Dr. Seymour Benzer del laboratorio de Caltech quien trabajó con la mosca de la fruta. Seymour encontró una cepa de Wolbachia que provoca que las neuronas del insecto exploten, como palomitas de maíz. De hecho, así fue como llamaron a la cepa. La idea era que si los insectos estaban infectados con esta cepa, morirían antes de lograr contagiar el dengue. La dificultad de probar esto radicaba en cómo infectar manualmente inyectando con la cepa de la bacteria a los embriones del mosquito, lo cual era una tarea muy delicada. Imagina intentar picar con una aguja un globo lleno de agua sin romperlo al extraerla. Después de mucho esfuerzo para lograr esto, el equipo de investigación encontró que los mosquitos infectados sufrían el estallido de las palomitas neuronales antes de llegar a parearse, así que no se reproducían. Y eso significaba que hasta ahí llegaba la bacteria. Aunque los mosquitos infectados se liberaran a la naturaleza, morían y ya. Este fue otro intento no exitoso. Afortunadamente, la investigación sobre las moscas de la fruta continuó y en ellas se descubrió que al parecer la Wolbachia compite contra los virus en su huésped para alimentarse. De modo que los insectos con Wolbachia no contraen otro tipo de virus. El equipo de Scott entonces probó infectar con dengue a los mosquitos que ya habían preparado infectados con Wolbachia, esto mientras tordearan embriones. El objetivo era ver si funcionaba en este caso también. Encontraron que efectivamente la Wolbachia en los mosquitos también evitaba que el virus del dengue se desarrollara. Si el mosquito no desarrolla la infección al virus, no la puede contagiar y esto podía lograrse con casi cualquier cepa de Wolbachia sin el efecto de las palomitas. Esto ya se probó en Vietnam, Brasil, Australia. De acuerdo a un artículo publicado en noviembre del 2018, estas pruebas fueron exitosas, por lo cual ha comenzado a desarrollarse un programa mundial llamado World Mosquito Program, en el cual se incluyen ya 12 países. Indonesia, Vietnam, India, Sri Lanka, Colombia, en julio de este año Malasia y en México, La Paz es el primer municipio en incorporarse a este programa. El trabajo implica el cruce de 5 generaciones de mosquitos locales con mosquitos australianos contagiados con Wolbachia. Esto tiene por objetivo que la bacteria permanezca en mosquitos ya adaptados a las condiciones climáticas de la región. El trabajo del programa ahora se concentra en volver esta opción económicamente viable para poder aplicarla en más lugares en el mundo. En tanto que esto ocurre, el propio Scott es partidario de que las medidas preventivas contra la enfermedad incluyen la aplicación adecuada del insecticidio. Además aclara que en algunos países el problema es que no se está haciendo de manera correcta por no querer invertir lo necesario. Cuando esto sucede, las medidas tomadas resultan inútiles. En el corto plazo, ¿sabemos por qué algunos somos más atractivos a los mosquitos que otros? Parece que el tipo de sangre O atrae más a los mosquitos que el tipo A. El tipo B está razonablemente en medio en este espectro ronchoso. La gente más corpulenta en general exhala más CO2 que los pequeños y entre más CO2 exhala es más fácil que el mosquito te ubique. Así que bueno, esto es un dato cultural porque no te puedo sugerir que en casos desesperados contengan la respiración. La emisión de ácido láctico, ácido úrico, amoníaco y otras sustancias que liberamos al sudar también nos hace más notarios. Algunos tipos de bacterias corporales tienen este mismo efecto. Beber cerveza es otra cosa que hace que la gente atraiga más a los mosquitos. Un solo vaso es suficiente. Las mujeres embarazadas son un imán de mosquitos. Es probable que sea porque emiten más CO2 mientras están embarazadas y su temperatura corporal aumenta un poco en promedio. Es decir, respecto a la misma persona cuando no está embarazada. El color de la ropa también parece influir. De acuerdo a James Day, entomólogo de la Universidad de Florida, el alto contraste ayuda a que seamos más fáciles de ubicar. Finalmente, al parecer hay factores genéticos involucrados con los químicos que emitimos por la piel. De hecho, hay personas que prácticamente parecen no atraer a los mosquitos y se está analizando aislar con cromatografía qué compuestos son los que ellos emiten que terminan funcionando como repelentes para poderlos aplicar en los demás. Y ahora que digo repelentes, ¿qué hay de los repelentes? Pues tenemos los que están fabricados con citronela. Estos tienen pocas horas de acción, así que tienes que estar aplicándolos con frecuencia. Están los repelentes basados en citrodiol. El citrodiol se obtiene del eucalipto y para ser efectivo como repelente requiere tener una concentración de al menos 30% de esta sustancia. En pruebas de laboratorio, el repelente más efectivo es aquel que incluye el químico DEET. Desafortunadamente, de acuerdo a un artículo publicado en la revista PLOS ONE, los mosquitos pueden volverse inmunes a los repelentes basados en este químico al cabo de unas 3 horas de exposición. Así que quizás lo que te puedo sugerir es que en esta ventana de tiempo vayas y utilices tu armamento. Te voy a dejar en la sección de referencias un sitio donde encuentras las marcas y el tipo de sustancia que utilizan como repelente para que también veas para qué otros insectos pueden ser usadas y entonces puedas hacer una elección pensada. Aplicar insecticida a los contenedores expuestos al agua puede ser una opción siempre y cuando estés seguro de que no se va a intoxicar otro animalito o una persona. Te sugiero que uses ropa de manga larga y que consigas materiales tratados con insecticidas para tu casa, para cubrir tu cama e inclusive puedes utilizar vaporizadores para tu habitación. Ojalá esta información te haya sido útil. Suscríbete a este canal y dale click a la campanita para recibir notificaciones de contenido nuevo. Gracias, hasta pronto y mantente saludable.